En la W, hablan los ministros. A esta hora saludamos a la ministra de Educación Aurora Vergara. Muchas gracias por estar con nosotros, ministra. Muy buenos días para ustedes y todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Bueno, ministra, vamos a hablar de las pruebas PISA. No ha dejado muchas caras alegres. En promedio, digamos, ha habido una caída en comparación con resultados previos. Con respecto a temas de matemáticas, de lectura, etc. En Colombia no nos fue tan mal como en otros países. ¿Usted cómo ve esta medición? Muchísimas gracias por esta pregunta. Esta es una oportunidad para el país para poder tomar muchas decisiones estructurales en educación. Y una de estas es poder plantear la importancia de enfocarnos en la formación de los fundamentales. María Camila. Hay unos aprendizajes básicos que la pandemia impactó en todo el mundo. Y los resultados demuestran para el caso colombiano que también fue así. Porque los resultados de matemáticas, de ciencias y de lectura establecen que cuando las bases de los niños y las niñas no están bien, todos los resultados hacia el futuro también van a ser complicados. Entonces, los resultados de matemáticas que son dramáticos nos revelan la oportunidad de tener otros procesos de formación, otras políticas y estrategias de gobierno para que los resultados del futuro sean mucho mejores. Ministra, aparte de lo que pasó en la pandemia, que esto afectó no solamente a Colombia, sino al mundo, de repente hubo un bache ahí, un vacío importante, en que también estamos fallando en el modelo de nuestra educación. ¿Qué se debe cambiar para llenar esos vacíos en matemáticas, ciencia y lectura? María Camila, voy a responder esta pregunta contándole también a la audiencia en breve qué son estas pruebas y cuál es la oportunidad que tenemos aquí como país en el sector de educación. En este caso, la cohorte de estudiantes que tomó los exámenes, lo que estamos viendo hoy, son los resultados de más de 7.800 estudiantes del país en 262 escuelas. El 25% de estas escuelas son rurales y el 75% son urbanas. Lo que estamos viendo aquí como resultados es lo que niños de 15 años y niñas de 15 años en este contexto de pandemia respondieron en cada uno de los ejes básicos de matemáticas, ciencias y lectura. Los resultados varían, entonces va a ser importante concentrarnos en matemáticas, donde 7 de cada 10 estudiantes no lograron un nivel 2, que es uno de los niveles más bajos en los resultados de la prueba. Lo que estamos planteando como país es fortalecer la formación y el acompañamiento de los docentes a través del mejoramiento de sus prácticas pedagógicas que se traduzcan en mejores aprendizajes de los estudiantes. Por esa razón estamos haciendo una inversión en un programa que llamamos Poder Pedagógico para que más de 25.000 maestros y maestras de Colombia puedan tener otras posibilidades de formación, tanto normalistas que van a atender en su proceso de formación a lograr profesionalizarse y quienes ya tienen un grado profesional tengan a través de estas becas oportunidades de formación en maestrías y doctorados. Esa es una primera apuesta para garantizar que tenemos mejores resultados en estas áreas. También estamos trabajando para fortalecer el Programa Nacional de Lectura y Escritura y Oralidad, una nueva inversión que permita que el resultado que tenemos hoy, que 5 de cada 10 estudiantes lograron resultados por debajo del nivel 2, también uno de los niveles más bajos, puedan tener mejores herramientas en el aula para que los resultados en el futuro sean mejores. Ministra, yo quiero que nos vayamos a la zona rural porque incluso el presidente Gustavo Petro en esa rueda de prensa que dio con usted, que usted estaba ahí presente, pues hacía énfasis sobre todo en esa educación rural. ¿Cómo vamos a llegar, o mejor, cómo va a llegar el gobierno a esos puntos donde prácticamente pues la educación depende de un solo profesor, solo tienen un salón de clases? ¿Qué va a pasar en las zonas rurales, ministra? Varios ajustes que estamos haciendo y fundamental entender que los cambios en educación toman un tiempo significativo en materializarse. Los resultados que estamos analizando desde estos primeros años, desde el 2006 hasta ahora, nos demuestran que las apuestas que vamos a hacer deben ser estructurales. Y por eso, el gobierno nacional está poniendo en el centro de su inversión el presupuesto de educación. Nos preparamos, María Camila y audiencia, para pasar del 2023 al 2024 con un presupuesto que va a superar los 70 billones de pesos. En ese momento estamos trabajando con un presupuesto de 58 billones de pesos. Es fundamental saber que vamos a hacer una inversión en educación y que el presupuesto, como lo aprobó el Congreso, ha sido de muestra. Para las zonas rurales, ¿esto cómo se manifiesta? En el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en la resignificación del tiempo escolar. Los resultados a nivel global demuestran que los países a los que les están viendo muchísimo mejor en las pruebas es porque están enseñando el currículo con áreas más concentradas y con mucho más tiempo en el salón de clase. Incluso con docentes que se concentran en garantizar el bienestar y la salud mental de los estudiantes. Entonces, para las zonas rurales y también para contextos urbanos, la resignificación del tiempo escolar con una jornada más extendida, incluyendo una formación en arte, en deporte y en tecnología. También vamos a garantizar que ingresan nuevos maestros a la planta. Termino esta idea súper rápido. Sí, siga, ministra, tranquila. Termina el año con el ingreso de más de 48 mil docentes al sistema de educación y esperamos que esto también dé la posibilidad que podamos tener una garantía del derecho fundamental de la educación en condiciones de calidad y pertenencia en estas zonas. Ministra, usted en sus primeras respuestas a respuestas hablaba del tema de formación de docentes. También decía que se tenía que capacitar y tal vez sería una de las razones. Ministra, ¿cómo estamos actualmente en ese tema de formación de docentes? ¿Están capacitados actualmente? Porque siempre se habla del estudiante, ministra, pero también de quien envía el mensaje poco se habla. De hecho, muchos dicen que es que al año los colegios públicos poco estudian o poco tienen clase en cuanto a sus jornadas por X o Y motivo que no pueden desarrollar. ¿Qué va a pasar entonces ahí, ministra? ¿Cuál es el foco y cómo estamos en cuanto a profesores? Muy bien. Esta es una gran pregunta porque nos permite volver también a los detalles del examen que presentaron los estudiantes. El resultado de esta cohorte de estudiantes específica, que es el 73% de los jóvenes de 15 años de todo el país aproximadamente, nos entrega resultados de contextos urbanos y de contextos rulares y nos entrega información de 149 municipios y 28 departamentos. Esto es fundamental porque nos estamos dando una fotografía de todo el sistema. Cuando decimos que vamos a concentrarnos en la formación de docentes, haciendo esfuerzos para que se mejoren sus prácticas pedagógicas, lo que estamos planteándole al país es que el ser maestro o el ser maestra necesita ser más valorado en la sociedad. La profesión docente o la labor de los docentes de manera sistemática en la sociedad se considera como una tarea de menor valor. Cuando vemos los resultados, nos alarmamos por el impacto que tiene el proceso de formación de quien está en el aula sistemáticamente con los estudiantes. Pues aquí una apuesta significativa de nuestro programa de gobierno es dignificar la labor docente. Y esto pasa por mejorar sus procesos de formación, por mejorar las condiciones en las que enseñan, por mejorar sus salarios, por mejorar su salud. Estamos trabajando en este momento en un nuevo modelo de salud para los maestros y las maestras y abordando otros aspectos estructurales de lo que llamamos internamente en nuestros procesos relaciones técnicas. ¿Y eso qué quiere decir? Repensar el número de estudiantes por salón de clase. En muchos lugares, esas relaciones técnicas necesitan que el país, en las nuevas políticas educativas que estamos implementando, consideremos el impacto que tiene 30 o 40 estudiantes por un profesor o por una profesora en un salón de clase y el impacto que tiene en el proceso de aprendizaje. Voy a terminar esta pregunta con un análisis muy singular que se hace resultado de esta cohorte de estudiantes. Es que hay una serie de preguntas de las pruebas TISA, las introductorias, indagan a los estudiantes y su profesor al principio de la clase les hizo un resumen de lo que aprendieron en la clase anterior y sabe muy bien los objetivos de lo que están aprendiendo. Incluso indagan por cómo se sintieron los estudiantes en el proceso de formación. Todos esos ajustes los estamos implementando con nuestro programa Poder Pedagógico para que esta nueva generación pueda garantizar calidad en el aprendizaje pero también que el contexto en el que están aprendiendo sea un contexto en el que se sientan amados, protegidos y apreciados. Total. Y que haya esa cercanía maestro, estudiante que muchas veces no hay y lo que usted decía, ministra, con respecto al número de personas que están en un salón de clases. No es lo mismo estar en un salón de 50, 60, 70 personas a estar en un salón de 20 personas o de 15. Es completamente distinto y la recepción de la información es distinta. Ministra, usted cree que, claro, para llenar estos vacíos debemos y debe, tiene el gobierno nacional muchos desafíos por lograr. Pero dentro de estos desafíos debe el gobierno incluso centrarse en la educación preescolar, en los chiquitos, desde ahí para, en la primera infancia para lograr en territorios rurales que no tengan esos vacíos desde pequeños, desde una temprana edad. Así es. Entonces, varias apuestas que estamos avanzando. Primero, poder pedagógico para fortalecer y mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes. El segundo ejercicio que trabajo que estamos avanzando es garantizar a través del proyecto de ley estatutaria que hemos presentado ante el Congreso que se regule el derecho fundamental a la educación. Y esta apuesta es muy importante para Camila y audiencia por la siguiente razón. Nuestro sistema educativo en ese momento ofrece una educación que es fragmentada y es profundamente inequitativa. Quisiera llevarnos a pensar cuando se ha posicionado mucho el discurso de los estudiantes rajados. Esta es la oportunidad que tenemos como país de reflexionar que necesitamos un sistema que permita una educación más equitativa. Por esa razón, el proyecto de ley estatutaria nos plantea regular el derecho fundamental a la educación desde la primera infancia, garantizar esos tres grados de preescolar. Y eso es muy importante porque cuando en el sistema público colombiano llegan los niños y las niñas a preescolar, ya muchos de estos aprendizajes fundamentales es irreversible las desigualdades que se configuraron. En muchos casos, por ejemplo, en el módulo de lectura donde cinco de cada diez niños en Colombia no logra el nivel dos, que es uno de los niveles más bajos. Cuando los niños y las niñas llegan a preescolar con esas desigualdades, la posibilidad que podamos revertir el impacto en sus posibilidades de leer y comprender un texto en ocasiones es demasiado tarde. Entonces, este proyecto de ley lo que nos plantea es mejorar esa formación en educación inicial, que llegue más temprano a la escuela, que tenga una formación de calidad, en el nivel básico, que tenga una formación integral, que considere el arte, que considere la programación y el deporte, y en el nivel medio, donde justo están transitando estos jóvenes que toman las pruebas quizás los que ya van a pasar a noveno y a once, que de manera expresa se planteen la obligatoriedad de esta formación media para cuando lleguen a educación superior tengan mejores probabilidades. Esta apuesta, este proyecto de ley, nos ayuda a garantizar que tenemos un sistema organizado y con mucha más inversión podamos tener una oferta más equitativa de educación. Sí, ministra, esta semana en un evento el embajador de China en Colombia, Chu Jing Yang, dijo que le gustaría que uno de cada diez colombianos hablara mandarín o llegase a hablar mandarín. ¿De pronto se ha planteado la posibilidad de realizar una alianza con la embajada en pro de ese objetivo o se ha llegado a tocar el tema? Hemos estado en varias conversaciones y hace parte también de la visita del señor presidente. En su última visita de Estado se planteó un acuerdo entre las dos naciones para poder garantizar que se puede explorar y además en los planes de bilingüismo estamos considerando también alianzas de esta naturaleza que va a ser un eje fundamental para potenciar los resultados de los estudiantes en las próximas pruebas. Ministra, ahora quiero preguntarle, le hablaba de la capacidad de los profesores, ahora quiero hablar dentro de esa revolución que plantea el presidente Petro, qué va a pasar con la infraestructura, a qué le apuntan en el tema de infraestructura, porque hablamos de los profesores, pero también las condiciones en las que están los profesores, muchos de ellos en salones sin techo, húmedos, bueno, usted más que nadie sabe cómo es el tema, ministra. Muy bien por esta pregunta, voy a resumir cinco hilos de trabajo muy sencillos para conectar con infraestructura. Nuestro programa de educación de calidad y pertinencia está fortaleciendo, aumentando la cobertura, fortaleciendo la infraestructura, garantizando que mejoramos los sistemas de aseguramiento de la calidad, que potenciamos nuestros ejes de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad y que garantizamos la dignificación docente. Esos cinco ejes se conectan con la infraestructura y estamos invitando a todos los mandatarios locales a que se unan a esta visión y plan de los espacios educativos como centro de la vida comunitaria en todo el país para garantizar que tenemos escuelas en dignidad. El país debe aspirar a no continuar con escuelas en ruinas en muchos lugares porque los estudiantes encuentran salones que no son coherentes con sus procesos de aprendizaje. Dos avances importantes como gobierno, hemos hecho una inversión que supera un billón de pesos para mejorar escuelas y avanzar en nuevas sedes educativas. Ya avanzamos con procesos de más de mil escuelas en diferentes entornos rurales como mejoramientos y nuevas escuelas y estamos haciendo unos ajustes en más de 18 mil espacios específicos y hay un eje fundamental que de esos espacios que estamos mejorando en las escuelas estamos haciendo un énfasis en los restaurantes escolares. ¿Por qué razón? Porque es fundamental que el programa de alimentación escolar funcione en mejores condiciones en las escuelas para que también puedan tener los estudiantes mejores resultados. Ministra, vámonos también al tema del PAE que durante muchos años se ha convertido en un dolor de cabeza. Sabemos las irregularidades, la cantidad de investigaciones que hay, ¿cómo se va a garantizar esa comida y también la comida caliente porque incluso el presidente Gustavo Petro decía que no quiere cosas procesadas sino que llegue la mejor calidad de los alimentos a cada uno de los menores de edad? ¿Ustedes también están trabajando en eso para los niños, para los jóvenes, para todos? En efecto, estamos trabajando con mucha dedicación y una de las últimas actividades que voy a hacer este año va a ser también abrir el programa en algunas regiones que han estado esperando por mucho tiempo el programa de alimentación escolar en mejores condiciones. Nuestra contribución para enfrentar las desigualdades pasa por posibilitar una trayectoria educativa completa con estrategias de acceso y de permanencia y el programa de alimentación escolar está concebido de esa manera. Este año lanzamos una estrategia que llamamos el PAE MÁS que se suma a los esfuerzos del programa Hambre Cero para que trascienda las aulas de clase para llegar a los hogares durante el receso escolar y esa es una innovación muy importante que nos deja la pandemia. Muchos niños no lograron acceder a la alimentación durante la pandemia y los resultados de ese proceso nos permiten que ahora podamos llegar con una canasta de alimentos en entornos rurales para asegurar la alimentación y el bienestar de más de 600.000 niños y niñas en más de 100 municipios de 17 departamentos. El programa de alimentación escolar ha planteado retos de ejecución y de transparencia y con una inversión de más del 27% para el año entrante que va a superar los 2 millones de pesos la invitación que estamos haciendo a las autoridades locales que reciben ese recurso de la nación es a que garanticen procesos de transparencia procesos de contratación a tiempo. La conversación que hemos tenido con todos estos mandatarios en las inducciones de la ESAP y en todos los intercambios que hemos tenido en estos días es priorizar la contratación del programa que desde el primer día de clases esté funcionando a través de un decreto nuevo logramos autorizarles que pueden contratar conjuntas de acción comunal con padres y madres cabezas de familia asociados para que podamos tener cada vez más y mejores noticias de un programa tan importante como este. Pues Ministra Ministra de Educación Aurora Vergara muchísimas gracias por haber estado con nosotros son muchos los desafíos que tiene el Gobierno Nacional vamos a ver cómo nos va en las siguientes mediciones esperemos que mejoremos las mujeres en matemáticas los hombres en lectura y así vayamos mejorando en nuestra calidad educativa muchísimas gracias Ministra. A ustedes con el mayor gusto y el Gobierno Nacional seguirá trabajando para hacer de la educación una prioridad de nuestra gestión que es una educación de calidad y pertinencia que manifieste en todo el territorio nacional y les invitamos a que nos acompañen a cumplir todas estas metas muchísimas gracias.